Que me... Que acabo de hacer? Aaaaaaah Aaaaaaah Me quedé... Aaaaaaah ¿Le doy? Oh ¿Qué? Aaaaaaah Toma Aaaaaaah Gigi's Vamos Cero por c... Oye, nadie confía en mi ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? No sé si es que logre hacer lo que me proponga Porque es, creo que el reto más fuerte que puedes hacer en este juego Tengo dos semanas Para sacar radiante a todos los jefes Lo voy a intentar, loco Ya tengo radiante en varios O sea, ya sacamos el otro Ya tenemos ascendido en todos, ¿eh? Ah, excepto en destello Claro, el destello lo he descubierto recién Es el que más voy a sufrir, obviamente Pero... O sea, yo creo que el que más voy a sufrir va a ser destello Luego va a estar Margot Vamos de más fácil a más difícil Por ejemplo, este Uh, este no va a ser tan fácil tampoco, ¿eh? Ya me pegó Ok, ok, ok Es que este se mueve bastante Tengo que hacer full dash Ah, ¿en serio? Estaba ya listándome para hacer el ulti hacia abajo Pero dije de más fácil a más difícil Ya, hay que ver primero Este no va a ser el más fácil que me queda, ¿no? O sea, este puede ser Este, por ejemplo, es más fácil que ese Hornet Ok, Hornet Hornet O sea, los más más fáciles ya los hice, pues, ¿no? Aunque este es versión 2, loco ¡No! Me fui hacia ahí Ya, loco No, 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 no Es que intenté pegarme No, no, no Encima le apunto mal Pero la otra versión la tengo en radiante Ah, ya Esta versión Esta sí es la más fácil Estaba cerca ya Estaba cerca Este estaba ya Acá me falta Saben Quien me falta La marca de orgullo No estoy acostumbrado a jugar así ¡Hasta! 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 Nice Ahí estamos Ok, primer radiante del día Segundo radiante No, estaba por dashear justo Ok, voy a ponerme mi marca de orgullo Ok, espera, dije que íbamos a ir de más fácil a más difícil Así que esta tan fácil tampoco es Por ejemplo, este es facilísimo ¿Sí o no? ¿Cómo? Espera, ¿qué? 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 ¿Por qué me aguantan mis golpes? Entonces no va a ser tan fácil que digamos Debería haberlos matado de un golpe a cada uno Pero, o sea, eso pasaba en el ascendido, ¿no? O sea, les aumentan más vida todavía en el radiante Un ultis Uff Ok, el tercer intento Buena, buena Este es facilita también A ver, quiero intentar, por eso dije que eso Obviamente no es la más fácil Pero quiero dar unos tres a esta Como para calentar Porque después quiero hacerla también A ver Tengo que moverme más Pegar solo un golpe Por vez Y... Ya, pues no A ver Espera, no debí pegarle al que estaba en el cielo ¿Por qué hice eso? O el que estaba pegado, digo No, 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 no Bien Bien ¿Cómo me moví? Ah Le pegué dos Ah, no debí pegarle dos Pégale uno nomás Y muévete Oh Estaba cerca Esto voy a hacerlo para luego después Pero estoy cerca Es que ya la técnica ya la sé A ver, el otro fácil Este, ponte Estoy cerca Vamos Buen final Ok Otro radiante fácil Este Claro Ya lo tengo, de hecho También Ok Este también lo tengo radiante Este Sote ya lo tengo radiante Este A ver Sí Ahí me demoré Es que es bien rápido Y tienes que Pum 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 Darle Pum 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 Baja 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 Ah Me vino de costado Esa es una mala suerte ¿No? Ahí tuve que pegarle al costado Pero estaba apuntando arriba Baja 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 Listo Estamos ready Ah este está fácil También Acá el chiste es Concentrarte en su animación Así sabes que ataque te va a hacer Oh Ey Eso pensé que le voy a pegar Baja 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 Ahí, está muy bien, está muy bien, está bien Costó un toque, ¿no? Ok, ¿qué otro fácil, 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 fácil? ¿Este cómo era? Oh, este fácil, fácil no es Ok, igual ya nos limpiamos a los fáciles, fáciles Este es paciencia, pues ¡Ay! Estoy concentrado más en los fantasmas que en ella Estaba un golpe, loco, no me trolees así Estaba un golpe y ese das me hizo matar No sé si me choqué con ella o con la punta de la espina esa No me jodan Carajo No, es que no pensé quedarme ahí Es que ya estoy concentrado, ya tiene que salir en una Estoy concentrado en los bichos, que es lo importante Pero a veces se me va el ambiente No te concentras en eso No te concentras en eso No, 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 no Paciencia A ver, Markkot, gente Tres intentos Este es el más difícil, uno de los más difíciles Pero, últimamente lo hemos estado dominando, ¿se parece? Bueno, ahorita está muy agresivo No me estaba dejando quedar en un lado Se me ha ido el timing, ¿eh? No, 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 creo que ya fue por hoy Del Markkot Vamos a otro nomás Creo que se me ha ido el timing de las espadas Tengo que volver a agarrarle Pero para eso tengo que practicar un poco No, no, no Oye, ¿cómo me choco? Esa es una mierda ¡Ah! Me pegué mucho Ya, bueno, ese fue el tercer por ahí Ya fue Sigamos, sigamos A ver, otro fácil Creo que ya no tan fácil esto Este de acá Ah ¿En serio? ¿No se muere? A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? No sé cuántos golpes le aguanté en esa fase Puta madre Justo ahí comenzó con la segunda Cha tu madre Muerte Oye, nada, weón ¡Ah! Y me mata de cuerpo ¡Qué pendeja! ¡Ah! ¡Ah! Ya Le metí dos ult Como cuatro ultis le metió Y no se moría Y estaba ya A punto Y me pegó mucho Y me mata Claro ¡Fuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú No sé de dónde viene Muerto Ok, lo expulsé del mapa Ni siquiera se le veía Ok, me he hecho no sé cuántos Radiantes, pero a partir De ahora ya se complica La cuestión, a ver cuántos Vamos, 15 radiantes Estamos acercándonos a la mitad Pero cada vez más difícil, gente Así que nada, está bien, GG's Y gente, segundo día sacando Radiantes, estamos yendo De más fácil a más difícil A ver, vamos a probar, este puede ser que sea fácil Pero no hay que confiarse Ah, ya Cagón, cagón, cagón Puta, me escupió Aunque ahí mejor que hago, entonces Hago doble salto y vuelvo al mismo lugar Claro, yo pensaba ir y volver Al toque, pero Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, no me está rincón O sea, está bien Ahí está Y eso que ni siquiera soy ulti Estoy tan acostumbrado a usarlo A pasarlo así Gigi's Primer radiante, easy Estábamos en Hornet también, ¿no? Me acerqué a darle un besito Paciencia Muy bien Abre bien su movimiento Estar atento ¡Ay, ay, ay! Eso normalmente no lo hace abajo, huevo Qué pendejo Pensé que con un salto era suficiente Ahí mejor dashar ¡No! No, no, no A ver, esta no va a ser la más Fácil, ¿ah? Tengo que ir... Vamos con lo más fácil en este momento Por ejemplo esto Voy a intentar hacerle el... A ver, si me sale Miren, ah, miren ¡No! Casi ¡Ah! Estaba yendo bien, loco Vamos ¡No, loco! Estaba tan bien Estaba tan bien, estaba tan bien, estaba tan bien, estaba tan bien Estaba tan bien Vamos Muere Tres, dos, muerto ¡Ah! Este es un recordatorio solo para los grosos reales del canal Puedes apoyarme con unos beats, subs en Twitch, miembros del canal O dar las gracias acá en los videos de YouTube Y tranqui, también puedes apoyar al Datis Solo con tu like y sub, estando en los directos muy importante Pero sobre todo, viendo los videos completos En serio, gente, no saben lo montón que ayuda esto en YouTube Tú eres uno de ellos que apoyan bastante en serio Gracias Quédate bro, muchas gracias Let's fucking go Esto es como cuando los boxeadores juegan con la bolita chiquito, ¿no? Pam, pam, pam Tienes que darle exacto Esta la pasamos con estilo Ok, este boss ¿Se puede considerar fácil para mí? O sea, yo antes lo he hecho radiante Pero sin ese modo, ¿no? ¡Ah! Esto por el bicho ¡El bicho! ¡Si! ¡Ah! ¿Qué fue pendejo? Me hizo... Me hizo predict No... Me hizo God predict Ya vaya, ok, mucha guada, ya Creo que ya sé qué estrategia voy a usar para cuando salgan los bichos Exactamente eso No funcionó No funcionó ¡Ah! No tenía... El humo A ver, igual ya estamos entrando entre los más difíciles, ¿no? O sea, otro fácil no hay O sí Para radiante, ojo Entre los más fáciles que nos quedan Es este, pues Es lo mismo Siempre O sea, tiene dos fases, pues La segunda es la que estoy fallando más Ya estoy concentrado Ya estoy concentrado ¿Muerto? Ahí está ¿Ya ves? Ya estaba, ya ¿Qué otro nos hacemos radiante? Puede ser el del coliseo La medusa sí es más complicado que el del coliseo, creo yo Ah, falta la fácil Es cierto Es cierto, es cierto, es cierto Ok, esto lo hacemos en un try Ah, este más bien es más difícil en esta parte, ¿no? ¿Ves? Eso me complica, weón Esa parte, si es que estaría en la fase onírica Estaría más cabrón Por suerte no la han puesto Pero sí Aunque es cuestión también de observar bien Las bolitas A ver Ok, ahí está Nice Muerto Eh, nice Nice, 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 nice ¡Oh! Me salvé al inicio No pensé sobrevivir antes Y me da ¡Hala mia! Y no pensé que llegarían ¡Oh! Se coordinan ¡Ah! No desees ahí No desees ahí No desees ahí Ok, casi Bien Vamos Vamos, ya está Ya estamos Let's go Let's fucking go Let's fucking go Ok, puedo intentar la medusa Que la medusa yo creo que me va a hacer malas jugadas Estos gordos yo creo que Parece que son fáciles Radiante No, 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 no Radiante Caballero, por respeto lo voy a dejar para después Aquí, aquí, aquí Ahora voy a intentar tres veces medusa Así que no sale medusa, intento otro Ah Pensé que había suelo Otra vez Ay, loco Es que sí estoy Estoy desfamiliarizado de nuevo De las plataformas de acá Ah Oh, me estoy cayendo Ya, tres más, tres más Siento que O sea, tengo que hacerle Dos de esos creo, ¿no? Y gano Puta 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 Que acaba de pasar ahí Ni siquiera la vi Ya, voy a intentar otra Puede ser bien paciente O sea, puedo hacerle eso Está escuchando, ¿no? Cuando grita Esto es lo que más me puede matar Bien Desde que estaba bien Ya, pero más o menos esta estrategia Y sale Va a tener que salir Puta Ah Sí Me la hizo, ¿eh? Se adelantó Bien Oh, mira cómo me la pone Ay, qué hijo de puta Qué hijo de puta Ya está Ahí Y sí me puse O sea, prácticamente Eso era imposible O sea, me cerró bien Ala, ala, ala Ese salto Se acercó bastante El mismo O sea Lo hizo de muy cerca Me dasió de una No La madre la cae Ahí la esquive Sin pegarle Pegando al bicho Ya llegó el momento Ya Vamos, ya estaba ya Pensé que faltaba un toque Ya nos hemos sacado Cinco, ¿no? Cinco radiantes Seis radiantes quizá Faltaría estos dos gordos El trío Vamos a intentar el trío A ver, nos traes Al trío Ya, a ver Voy a aplicar la estrategia nueva Tengo que ser muy paciente Solo un golpe dar Solo un golpe Ah, no esquinarme tanto también Es cierto Bien Ah, me quedé Era quedarme callado No sé si intentar un poco más O intentar otro boss Igual acá me estoy adelantando Este no es el boss más fácil Comparado a la medusa, por ejemplo Pero ya la he estado metiendo Así que Por ejemplo, este Ya pasa raro Yo pensé que entraban los dos a la vez Estaba esperando al otro Viendo al otro Chas Ahí debí irme a la izquierda Nomás O sea, están Están distintos a Cuando juegas en el panteón ¿No? ¿Qué? Por no Es que la marca de orgullo Estaba acostumbrado a usarla ahí ¿No? Pero ya está Ya ¿Qué? Definitivamente estos juegan distinto A cuando peleas en el panteón Te invocan mucho más Vaya, deja de invocarte lejos Listo, listo GG Ok Terminamos con casi todo el primer piso Nos queda el segundo Que sería lo más complicado también Tenemos creo que ya la mitad Sí, tenemos un poquito más Creo que son 40 voces Tenemos 23 Pasamos la mitad gente Se viene lo más potente Se pone potente la cosa Nos falta este de acá Nos falta el caballero Ya llega el otro hijar Nos falta el trío Nos falta el par de gordos Nos falta NOSK Espera, pero ¿por qué sale así? Ah, es que son... Claro No, el otro NOSK No me la cuentes No, qué mala suerte Eso puede pasar Oh, ok Uh, perro Me dejó una ventanita chiquita Nomás Dije que no da ayer Dije no da ayer Y lo hice O sea, da ayer o que sea hacia atrás Ya Ya Saben que voy a hacer mejor Esto Esto Puta, lo hice tarde Qué mierda Me salió mal y bien a la vez Loco Aunque no es tan necesario O sea, lo haría en el caso De que de verdad Sienta que Me voy al otro lado Acá me queda Uf Estar atentos Vamos Los dos NOSK Acabados Queda la medusa por acá Esta es la única que queda de esta zona Sale un intento A ver Tres intentos Un golpe le pude dar O sea, todo golpe cuenta Loco No puede ser No En serio No le he pegado ahí Huevón Ah No No Otra vez me repitió lo mismo No, 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 no Bien Lo doy Oh ¿Qué? Y salió otra de ahí Me estás trolleando Tú Tú que solo ves mis videos Sabías que puedes aparecer en ellos Al usar emotes Un bot Ganar palitos Usar alertas Capostarlos Aparecer en los créditos Si quieres un suscriptor Y hasta girar una ruleta por una switch Los que no saben están así Y los que siempre lo supieron están así Eso sí, cuidado porque te banearías Es que lo primero que me digas es saludar Hay algo tan simple como decirme hola Y obviamente si puedo Y estoy leyendo el chat te saludaré Con cariño, obviamente Un besito Estoy en vivo ahora mismo O no Link en la descripción ¿Cuáles son las posibilidades? Porque la La medusa que usé para pegarle Salió del mismo punto Las probabilidades de eso Qué raro, qué raro De verdad Ah, ese intento era Gente Lo voy diciendo Ese intento era Me quedaban un par de golpes nomás Creo El Lalo El Lalo Gracias 37 meses Gracias Gracias Sólo doy para Lalo ¿Qué fue eso? ¿Por qué se muero tanto? Ok, nice Esto le doy Qué bueno, ¿no? Te he pegado bien Le pegué bien, le pegué bien Le pegué muy bien, gente Estamos ready Ah, no le puedo pegar más acá Uy ¿Qué? A la mierda Pensé que eso lo hacía explotar instantáneamente Pero no Lol Ahí está ¡Murió! ¡Vamos! 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 Vamos muy bien, gente Entonces toda esta zona Limpia Que vamos a darle acá a los gordos, supongo Creo que para que no se molesten Voy a pegarles ambos a la vez Poco a poco Porque si que pegas a uno Y lo matas Se molesta el otro ¡No, no! Estaba muy bien esa ¿Cómo funciona el nuevo mapa de los pavos en Fortnite? Para gente que no se sepa Momento publicidad Acá es donde menciono que este mapa Estamos regalando 5.000 pavos Y que llegas a 5.000 kills Y 10.000 Y que llegas a 10.000 Entonces chequen ese TikTok, si saben Y también 2.000 Para que tenga más tiempo ¡Ah! Por eso era el último Estos van a estar más complicados de varios Que varios que nos vamos a topar ahorita Creo que esto lo voy a dejar para después Aunque Si que tengo paciencia De verdad paciencia ¡Oh! Ok, no tengo ganas de tener paciencia Así que vamos con el trío Un ratito Espera, me demoré mucho en caer Qué raro que eso me mate Y ahora sí A ver Concentrado Movéndote ¿Por qué no te vas? ¿O saben qué? Con 3 te quiero probar algo Ya que no uso hechizos Voy a quitarme esto Corte rápido también Incluso me lo quitaría Pero igual no hay otras cosas Que pueda aprovechar tanto ¿No? El que te pone el personaje rápido ¿Dónde está? Ahí está este Y después no sé qué más Supongo que Supongo que cuerpo firme Chaman Ya está Ok Ya mira Entonces ahora voy más rápido Me muevo más rápido Ok, vamos 3-3 más Ya Estoy Está mejor esto Lo siento mucho mejor ¡No! Qué bien estaba Loco Es que no quería irme A las púas Así que no me moví tanto No, no, no Ahí me volví feo Me volví Me volví muy feo No, no No, no pegues ahí Carajo Ah Por greedy ya O sea Pégale 2 Máximo creo que voy a pegar 2 Ya Están ready Para la matanza Tú también Tú también Tú también Suave, suave Ahí me quisieron cagar Feo Tranquilo Me pegué mucho Ahí debí dashar Tenía para dashar Espera No, no, no Gente Mi salto no funcionó Sí le di Sí le di Qué mierda Tengo que esperar Voy a pegar Lo más posible al medio Hola Ahí me hicieron la jugada La jugada de Puro hacia arriba Creo que ya descubrí Mi problema Y es que cuando Ataco mucho No me muevo Lo suficiente Para esquivar Y ahora sí Como que me muevo más Y me cerraron Pero Sí me da cuenta Que cuando golpeo mucho Como me quedo En el mismo punto Cuando viene otra No tengo el espacio Para moverme después Entonces sí Está bien la estrategia Que estoy teniendo De solo un golpe Porque es que Me pongo grid Y pasa eso Gracias por no hacerme todo Combo Gracias Estuve cerca Tengo que quedar más callado 100% centrado Solo un golpe voy a hacer A la mierda Como me acabo de salvar Me acabo de salvar De eso Tengo que pasar Time in, time in, time in Vamos Creo que estoy cerca ya, weón Por favor, muérete una, por favor Solo muérete una de ustedes Fue de puta el que puso eso Se murió ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Let's go! Hay que cantar victoria ¡Vamos! Ya está cerca gente Toma Y con todo y un pendejo que me puso una alerta Ganamos Salió loco Toma, toma, toma El main que me puso la alerta porque apostó en contra Se gastó puntos porque esa alerta vale un huevo Para cagarme y no pudo ¡Vamos! ¡Cero por cien! Oye, nadie confía en mí No, no, ¿cómo puede ser? Si es que yo estaba diciendo, gente, sale, está cerca Tomen O sea, uno apostó 10 palitos y se llevó 15 mil El único que creyó fue Jimmy 3xd Ya, gente Ahora ya nos quedan difíciles, ¿ah? Pero entre los entre comillas fácil Este, por ejemplo, ¿no? Ok, vamos 3-3 acá, gente ¡Ah! Cómo es fácil caerse ahí Pero tengo que jugar bien 6, bien 6 Dos ¿Qué le pasó ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Let's go Otro 0% Let's go No creo que me hayan apostado tanto O sí Hay alguien que ha puesto 30 mil en contra No No Nadie apostó Literalmente nadie Acá habrían ganado más que con la mantis Entonces el main no ha perdido nada, ¿no? O sea, como no hay nadie a quien dar O sea, esto nunca me ha pasado Nunca he visto ¿Quién carajo se lo lleva? Se lo devuelve, ¿no? Ya saben, gente Por lo menos un palito era que pongan Pero nadie ha puesto nada Un palito te llevabas 30 No me la creo Y ya, gente, miren Solo nos resta estos dos Hornet y el caballero A ver 3-3 acá Ah Pero acá, ¿saben qué necesito? Me voy a quitar el chamán Y me voy a poner El largo aguijón Ya Ahí la roca me cagó Ahí no sabías alejarme o acercarme Ok, 3-3 Es que ahí estaba concentrado en las rocas Habían tres juntitas Y no sé cómo lo esquivé Sonido de marea Bien. Vamos. Le agarramos, le agarramos. Le agarramos. Le agarramos, le agarramos. ¡Ya está! Estamos totalmente ready. Ok, acá sí hubo más fe. No puedo creer que en esta tenga más fe que en el otro. O sea, what? Esperen, nos falta radiante también en el modo normal. Acá no debería haber tanto problema. Es que se mueve demasiado lento. Pobrecito. Vamos. 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 ¡Yo! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! Ya está, ¿no? Sí Este sí tendría fe, ¿no? Bueno, acá sí Ok, gente Solo nos faltaría Hornet Para el primer piso, ¿no? Creo que con Hornet Ah, nos faltan estos gorditos Pero creo que sí Los Hornet y los gorditos, ¿ah? Y todo el primer piso estaría ready Ya no sé si que hoy A ver si lo vencemos acá a Hornet Ah, no me fijé donde Estaba intentando ver Dónde estaban sus bolitas Y no, no las vio Se me fueron de vista Ah, tengo que concentrarme más Normalmente un ataque así de rápido No me lo hace No No Me fui a donde ella fue Ah, ¿en serio? ¿Qué? No, no, no Literal no me dio tiempo Ni para pensar Donde estaban Y moverme A ver, creo que esto Con paciencia Lo hacemos ahorita Ah Gordo No Me fui ahí Qué mala suerte Tengo que dashear Ahí Y ahí ya ¿Cuántos segundos son? A ver Una No, acá Bueno, acá me encerraron Tengo que llevarlos juntos Que estén juntos Mira A Cere solo se empuja No, no, no Ah, es que si rusheo a uno Se molesta más todavía, ¿no? Hace rato me estaba saliendo ¿Ves? Ah Ah, esa estuvo muy buena Esa estuvo muy buena Esa estuvo muy buena Ah, me pegó al toque Vamos Por favor Por favor Por favor Ah Ah Gordo Pero pensé que los había pegado suficiente Ay Se comió dos ultis Y no murió Uff Ya, pero ya tenemos la técnica Es pegarle con todo Tipo a uno Luego irse a por el otro Esquinarse No entiendo No entiendo No entiendo, gordo Ah ¿Por qué ese ulti no quería? Ya, gente Esto ya está Ya está Ah Ah Se molestó muy bien No Giggis 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 Bueno, creo que voy a intentar offline también A más de tranqui más rato Ya el primer piso prácticamente está hecho, gente Tenemos mucho más que la mitad Pero quedan los más grosos Así que eso, gente ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Qué opinas del cierre del estudio de Hi-Fi? Ah, sí Eso es un Es raro Contexto rápido Han cerrado el estudio de Hi-Fi Rush ¿Y por qué? Ni puta idea Porque el juego le fue bien Y lo peor es que Creo que un gerente de Xbox En una entrevista dijo Necesitamos más juegos indie Y huevón Cierran su estudio Como que un estudio que tenía futuro Bueno, no tengo idea Quizás hay cosas internas Porque es raro Tú no cerrarías un estudio Al que su juego le fue bien Entonces, no sé Quizá Gracias a que la gente está hablando de esto Se retracten Igual Toda la gente De estos directivos Son todos don cangrejos Así que Te apuesto que quizás Han dado O quizás Hi-Fi Rush No generó dinero No sé Quizá Hi-Fi Rush Nunca fue popular O sea, nunca fue Todo el mundo lo pirató Nadie compró Y no les conviene ¿Me entiendes? Algo así Espero que ese no sea el caso Yo sí compré el juego Pero sí Todos son don cangrejos Así que Van a analizarlo Supongo, ¿no? Y ya Ya nos hemos pasado prácticamente Todo el primer piso Malas noticias Les dije que iba a jugar fuera de stream He jugado fuera de stream Les dije que iba a pasar Todo lo que me restaba El primer piso No lo he hecho Loco La maldita Hornet Me está haciendo sufrir Y estos dos gordos Ni qué decir No me jodas Mira, vamos a hacer un intento Pero tranqui Los voy a hacer uno de estos días Ayer estuve jugando Como media hora Y nada, güey O sea, más que todo En su segunda fase Es que te presiona mucho La maldita Te pone sus bolas Y se pone a hacer sus ataques Así a cada rato Te tienes que estar atento Por ejemplo, él casi me pega Ahí, por ejemplo Casi me agarra ¿Ves? O sea La maldita Illa con Hornet Es precisa O sea, te haces una equivocación Una simple equivocación Por ejemplo, ahí si dashaba Me mataba Mira acá Entonces La primera fase La mayoría de veces la paso Así que es un avance Por ejemplo Ahí debía hacer doble salto Me confío Los gordos es más por impaciencia Sinceramente Sabes estar tranquilo Esquivar bien Pegarse en los timings Donde te dejan pegar Por ejemplo Acá ya me voy alejando Tengo que estar atento Ahí, por ejemplo Los gordos a veces se te pegan Y a veces no Como que La Illa es media rara O sea, acá normalmente Le pegas un poco Yo me alejo Luego me acerco Voy pegando Y me alejo La cuestión acá también Es dividir el daño Porque si le pego a todo A un gordo El otro se va a molestar Vamos alejándonos Y ya vamos a pegar Al otro gordo Cuidado Y en eso que te alejas El otro ya Es que ya los timings cambian Porque cada gordo Ya tiene su propio timing Estás de acuerdo A qué tanto le pegas A cada quien Pero bueno Eso lo voy a hacer Tranqui Fuera de stream Y estoy cerca Ahora lo que tenemos que hacer Es pasar no siquiera A una versión del destello Para que el siguiente capítulo Nos hagamos el panteón 5 Pasarnos todo en radiante Y con eso ya terminaría La serie Y ya buscaría mods No sé No hit Predicción Desde que me lo paso En menos de 15 minutos 15 minutos No, así no Así no Espera, espera Es cierto Estoy con sobrecarga Si me acuerdo Más o menos No, así no Ah, justo se p... Se activó Tiene que llegar de aquí a tener un solo lugar ¡Noooo! ¡Ahhh! Adiós, justo Bueno Nooo Estaba buena esa ¡Noooo! Oh, me salvé Me acabo de salvar de eso Me acabo de salvar de todo eso Let's go ¡Hala mierda! ¿Quién soy? ¡Ojito! ¡Hala mierda! ¿Qué me está pasando, gente? Tengo el puto ultra instinto ¡Noooo! 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 Puta madre Ay, no, me estoy trolleando así ¡Noooo! 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 No puedo creer que haya muerto ahí No puedo creer, no puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo Ese era uno de mis mejores intentos de todos, ¿ah? Y eso, que la primera fase la pasé con una vida La segunda fase fue, creo que el mejor intento que he tenido hasta ahorita En una segunda fase Creo que me golpeó solo una vez o algo así Ese es bueno, eso es bueno Pero a ver, la subida me puso nervioso también porque quería curarme Ah, estaba esperando justo, justo, justo A que se me devuelvan el humo No, no, ¿qué es esto? Se me va curando de poco ... ... ... Se me va curando de poco ... Ahí está Ok, ok, este está viendo bien o mejor que antes, pero a ver si nos inspiramos de nuevo Hola, ¿vieron eso? O sea, ahí me tuve que hacer hora Para que... O te vas a hacer peor un ratito, nada más Oh, loco, este perro Deja de moverte Puta madre Comenzamos Oh, loco, loco, loco Fuck Se vuelve, tengo que guardarme más Nah, que malas... Ok, no voy a intentar curar, creo No me conviene O sea, todo lo que me estoy curando me lo estoy quitando O sea, voy a curar acá porque... Voy a tener una oportunidad más No, yo no... Estuve a punto de darle a la tercera fase, creo Estamos ready, estamos ready, estamos ready Esperemos de derrotar al demonio mismo ¿Qué mierda? ¿Qué acabo de hacer? No puede ser No puede ser Déjate con tus mierdas Loco, 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 loco No quiero morirme de acá Loco, 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 loco Por favor, déjame en paz Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco No, oh No, no me hagas esto, puta madre Estoy yo de mierda Chévere Cuidado, por lo menos llegué, güey Es mejor que te votes para evitar el doble hit Es cierto Alá Hacer eso De costado es una mierda, ¿no? Uh, qué bien lo estaba haciendo Gente Ahí saqué el puto entre instinto, te lo juro ¡Ah! Espérate No 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 lo vi ¿Qué? ¿Pero por qué no pegó a la puta plataforma? No, qué No Ah, su madre Ah, su madre Oe La luz La luz La luz, la luz Mejor no me cura A ver Es raro Es muy raro esta luz O debe haber truco ¿No? O sea ¿Cómo curarme ahí? Fácil Ah Me puso una sin que lo note No ¿Cómo me ha pegado eso? Ah Oh ya No Ahí está No Oh loco Me cerraste el puto paso Men Déjame subir tranquilo Gracias No Oh loco ya Deja trolear Y no tenía humo Voy a apuntar derecho ¿Qué te una pregunta? ¿El daño se acumula? O sea Por ejemplo Ahorita Le metía Ponte tres golpes extra Con ese ulti O sea Así que mi último disparo Habría sido un ulti ¿Eso se le resta A la segunda fase? ¿O es como que la segunda fase Tiene otra vida Distinta? Pregunta seria Ah ¿Vieron esa? La mierda Qué buen daño Qué buen Por favor No Concéntrate Hijo de puta No Es que acá cambia la cosa Totalmente Tengo dos plataformitas Nomás Tengo muy chiquitas Muy chiquitos espacios Oye men Qué me acaba de pasar Es que gente Quería meterle un buen ulti Y se va Ya tengo que moverme Esquerra a derecha Esquerra a derecha Ahí la pasé Al final Está bien gente Oh Perra Ah la mierda Oh el loco Cómo pega A ver gente Vamos a darle uno A Marcot Qué mierda A ver acá Gente Me va a salir Rediente Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Estas son fáciles Puta man En serio Vasija pura A ver vasija pura Los que más van a costar Son Markor Obviamente El destello El escarabajo Esos son los que más Me van a costar En cuanto a Radiante En mi opinión Si acaso No menciono al green Porque ya lo pasé Ya lo pasé Ok El de este por ejemplo No creo que me cueste Tanta Y he llegado Varias veces A ganarle Creo que una vez Le gané no hit Pero no estaba En el modo Gente Entonces estos días Seguramente le den Offline Tranqui La idea sería Que pase Al destello Que estamos cerca O sea solo faltaría La parte final Porque las primeras dos Ya estoy pasando Para que la siguiente Nos pasemos Nos hagamos no hit Esperemos A ver yo con hacer no hit Las dos primeras fases Creo que estoy listo Estaría listo Para un panteón Pero para asegurar Estaría bueno hacer Radiante Acá es el día de la madre Por si acaso Directo noche gente Porque hoy estuve Con la familia Iba a prender en la mañana Primero que nada Miren esto Ay hijo de tu chingada madre Así te quería agarrar cabrón Tranquilo wey ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué estás haciendo? Me llegaron con las manos En la masa Espera El contexto es esto Primero que nada Entré a Twitter un toque Y vi este tweet de acá Este día se lo declaro A mi mami Claro peh Y es un recuerdo A un clip de Duxo Yo al pasar Minecraft Después de dos años La cagada No pero yo creo que Ha sido nerviosismo Porque eso fue presencial O sea a quien no le pasaría Yo creo que si me pondría Bastante nervioso Ahorita quizá no estoy nervioso Sabiendo que hay gente Que está escuchándome Pero otra cosa Es tener gente real Hola cagada Hoy no ves que me junté Con mi familia Pero con la familia larga Con la familia Familia grande Y la cagada Tengo un par de sobrinos A la que son gritones Y mi primo Le dice Es que no les has enseñado La correa Le dice La cosa es que Le aplicaron en vivo Y en directo La táctica del hermano menor Le dieron un mando Que no tenía control Del play Mi pobre sobrino De tres años Pensaba que jugaba No Lo vi en vivo Y estabas más emocionado Si hubiera el día Que problema